La UPC seccional Agua Chica impulsa su programa de permanencia y bienestar institucional PEBI, buscando disminuir el fenómeno de la deserción estudiantil, el cual afecta al sistema educativo, disminuyendo los indicadores en cobertura, calidad, eficiencia y equidad educativas, asimismo el desarrollo de la visión y visión. El programa de permanencia institucional PEBI, lo que pretende es que a través de las diferentes estrategias en nuestra universidad con el profesional, el grupo profesional que contamos, se logre que nuestros estudiantes al incorporarse permanezcan en la universidad y se gradúen. El objetivo final es evitar la deserción, que un muchacho cuando se incorpora a nuestra universidad bajo los diferentes factores que pueda tener y que en algún momento lo motiven a desertar, pues se eviten, se prevengan y eso es una labor que fundamentalmente se viene trabajando con un equipo interdisciplinario que lidera, por supuesto, la oficina de bienestar institucional. La estrategia compromete tres ejes fundamentales, el fortalecimiento de la financiación de la educación superior, la nivelación académica de los estudiantes y la promoción de la orientación vocacional y del bienestar. Claro, mira, lo primero que hay que decir es que contamos con un equipo de docentes PEBI, que son los encargados, junto con bienestar institucional, de liderar este proceso. Pero además dentro de la oficina de bienestar, con un equipo de psicólogas que hacen acompañamiento, en este momento y para este periodo contamos con cuatro profesionales de esa área, que hacen acompañamiento constante a esos estudiantes que presentan bajo, mediano y alto riesgo. Entonces, en medio de los estándares que se establecen, de acuerdo al rendimiento académico que presenta cada estudiante, nuestros profesionales le hacen el seguimiento respectivo a cada uno de estos muchachos y van estableciendo cuáles son las rutas de acción para que de esa forma podamos evitar la deserción. El objetivo fundamental del programa PEBI es institucionalizar la política de fomento a la permanencia y graduación, desarrollando estrategias de apoyo a los estudiantes a través de programas de fortalecimiento, acompañamiento, seguimiento y apoyo que generen la formación integral y la graduación de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños sencillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar. Crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158, Agua Chica. Teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales, espacios, diseño, hogar y oficina. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.